Muñeca Por diversiones que no valen nada Muñeca, yo a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré mi cariño y mis besos Y te juro que no lo hago más, mi muñeca Y yo te juro que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname El amor y el interés Se fueron al campo un día El amor y el interés Oye, se fueron al campo un día Y más pudo el interés Que el amor que me tenía Ay, mi muñeca, perdóname Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida Te quiero Te quiero más que a mi vida Oye Más que a mi vida Te quiero Pero más quiero a mi vida Porque si ella me muera Ay, mi muñeca, perdóname Leleoleoleo Lalalalalala Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname ¡Ay, mi muñeca, perdóname! 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 ¡Ay, mi muñeca, perdóname!